Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Cersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión en un episodio más de la serie Pocket Cers Y bueno, voy a continuar donde, uy ese tiene espinas, voy a continuar donde lo dejé en el episodio anterior porque como saben estoy fuera de casa Entonces prácticamente pues estoy de exploración, así que pues no puedo hacer otra, uy rayos si me hace daño Ok, entonces pues no puedo avanzar detrás de cámaras porque ya sería, yo que sé, extraño que de repente me vean aparecer en un lado Y después me vean aparecer en otro, tan rápido, vaya estos dos tienen espinas, ok, me van a matar aquí rayos Bueno voy a seguir comiendo un poco más, ahora lo dejé aquí al lado donde me dijeron, me dijeron, me dijeron que este, este bioma el que está a mi, bueno en frente mío Ok, me llevo esto, voy a ver que más tengo, voy a dejar la armadura que le quité a los zombies, pero más que nada porque, pues no lo sé Tengo más armadura así que no va a haber tanto problema, voy a tirar aquí algunas cosas para, ya que no hay nadie atacándome o algo así Y mil disculpas por no subir la serie de manera normal, pero últimamente mi internet está fallando Y tuve algunas cositas que no me dejaban grabar, o sea que, pues bueno, voy a continuar por aquí Y ok, y por cierto, antes de comenzar con todo, estarán viendo la textura normal de Minecraft Pi La, bueno, la, 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 sí, la normal Ok, la normal y pues, no lo sé Hice una encuesta por Facebook y por Twitter, pero como saben no son todos los, eh, los plays Así que todavía no voy a, a, a ocupar la textura que, que votaron en esa encuesta Pero no se preocupen, están a tiempo, los que estén viendo este video, pues voy a dejar un link en la descripción de este video Donde van a votar por qué textura quieren que vaya a utilizar en la serie Esto más que nada es por, se lo, lo, bueno, quiero que ustedes lo escojan Ya que, yo no sé qué es lo que quieren, sí, este bioma es el de setas, ok Ya que no sé qué es lo que gustarían ustedes, pero bueno, se los dejo a su decisión de ustedes Eh, voy a dejar un link en la descripción del video Y esto estará hasta el, hasta el día de mañana por la tarde Cuando estén viendo este video, hasta el siguiente día por la, por la mañana o por la tarde Pues estará esa encuesta, eh, ok Debo de ver hacia dónde está el sol, hacia dónde se va a ocultar Allá, está saliendo, entonces el sol se va a ocultar para allá Ok, yo tengo que ir para allá Porque mi casa está donde se oculta el sol Y me dijeron que, que bueno, que este bioma no es el de jungla ni nada por el estilo Es el de setas, así que yo me voy de aquí Ok, voy a continuar por acá Y espero el audio también esté bastante bien Aunque esto se me hace muy extraño porque yo no he pasado por tanta agua Y aquí como pueden ver, creo que por allá está el mar A no ser que mi casa... ¡Ah! Yo estuve por aquí, si no estoy mal, yo estuve por aquí hace mucho, mucho tiempo Sí, yo estuve por aquí, yo estuve allí Allí, incluso allí creo que agarré un poquito de, de carbón Si no estoy mal en un gameplay Sí, yo estoy... O hierro, no recuerdo qué fue lo que encontré por allí Pero vean, incluso quité esos árboles Genial, ya sé en dónde estoy Ya no estoy perdido Ya sé en dónde estoy Esto me parece genial Aquí debe de haber un hoyo Aquí en la parte de acá abajo Aquí, sí Ok, genial Aquí está el hoyo Aquí yo quité, no recuerdo si hierro o carbón Pero yo quité algo de allí Así que voy a continuar por acá Y mil disculpas si notan algo extraño Pero bueno, lo que pasa es que me instalé una cosa que no me deja cambiar de mi... Es que es algo complicado de decirlo Porque mi tablet maneja un sistema No sé, es como una máquina virtual, algo así No recuerdo, no, la verdad es que no sé Vean, aquí hay madera Genial Una máquina virtual que se llama Dalvik Pero yo, bueno, me da la posibilidad de cambiarlo a una que se llama ART Que es para el tiempo de ejecución ¿Eso qué hace? Que la batería se consuma más lento Y que no me dé tanto lag Entonces es posible que noten como que lag o algo así Pero eso es más que nada porque no puedo regresarlo a Dalvik ¿Por qué? Porque instalé una cosa que se llama Speedbuster Si no estoy mal, no recuerdo muy bien su nombre Y vean, es lo que hace lo siguiente Me permite cambiar el tipo de teclado que tengo Entonces, pues esto es genial No lo sé, me gusta este teclado Y por eso más que nada lo tengo Pero si veo que sigue sin dejarme pasar a ART Pues lo voy a tener que regresar Pero aunque se vea bonito el teclado Bueno, es algo triste Ok, y ya sé en dónde estoy Ya no estoy perdido Mi casa queda aquí Tengo que ir por toda esta orillita Toda, toda esta orilla Aunque aquí sí ya no recuerdo hacia dónde me tengo que desviar Es que por allá debe de estar la aldea Ahí está la aldea Sí, genial Ok, ya estoy ubicado Vaya, di muchas vueltas Si se dan cuenta yo me fui para allá Y di toda la vuelta por allá, por allá, por allá, por allá Y salí hasta acá Esto la verdad es que es genial Exploré nuevos rumbos Y encontré pues Pues no encontré lo que quería Pero pues ya ni modo Ya después estaré haciendo otra exploración Hacia otros rumbos Pero bueno, yo voy a continuar a mi casa Y sí, mil disculpas Si notan de repente tirones de lag O algo así Pero es que por eso no Bueno, por eso no ocupo Dalvik Que es el que viene por defecto Aquí en las Nexus 7 2013 Viene Dalvik Ok, entonces pues Es que es algo complicado Que entiendan quizás todos Pero bueno Es que no sé cómo explicarles Del por qué van a notar De repente tirones de lag Ok, voy a tirar aquí algunas cosas Que no vaya a utilizar Como por ejemplo este Y llevarme esta armadura Oh, y esto también No lo quiero por el momento Pero sí me gustaría Pero ya tengo ¡Oh, rayos! Estoy recogiendo basura Ok, me quiero llevar esta Ajá ¿Y qué es lo que tiene para empezar? Ah, caída de pluma Bueno, no está mal Ok, también quiero dejar otra cosa Voy a dejar No, voy a hacer palitos Ay, pero no es seguro Que los haga con esta madera No es seguro No, no es seguro Ok, ¿podría dejar este barco? No, este barco me ha ayudado ahí Decídete, Cers Ok ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Esto Esto, esto, esto Ok, voy a poner aquí Esto por aquí Y me llevo ¡Oh, rayos! Y sigo recogiendo basura Ok, bueno No es basura Sino que ¡Wow, wow, wow, wow! Pero si estaba tan lejos Ok, ¿qué tiene esto? Protección contra explosiones Rayos, no está No está bien Hay mejores encantamientos Ok Ahora sí voy a continuar Y sí, es lo que les quería informar también ¿Por qué están viendo la textura normal de Minecraft? Y tiene algunos pequeños cambios Como el touchpad Para moverme Lo hice un poco más transparente Casi invisible Pero todavía, todavía se logra ver Eso es para que, pues, no les afecte a ustedes Bueno, es que a mí se me hace muy incómodo Cada vez que veo un video De los míos Como, como está allí Apachurrándose las teclas Y todo eso Ahorita mismo ya no sé en dónde está mi casa Pero sí sé que está por aquí cerca Sé que está por aquí Pero no sé exactamente dónde Así que tengo que Ahí está Ahí está la aldea Bueno, la que queda enfrente Mi aldea vecina Así que Ahí está mi casa Enfrente Eso la verdad es que está bastante genial Y bueno Voy a dejar Recuerden Que un link En la descripción de este video Ahí está mi casa Ok Un link en la descripción de este video Donde van a poder votar Por qué textura se va a quedar la serie Entonces Gracias a esas votaciones Pues yo ya voy a poder Saber En qué En qué están La mayoría A gusto O qué textura quieren haber Entonces Yo no voy a escoger la textura La van a escoger ustedes Y pues Hagan una votación Pues Justa O O algo Honesto O sea Realmente Qué es lo que quieren ver en la serie Y Y bueno Eso es lo que les quería comentar Y como pueden ver Mi casa Aquí está Genial Se ve extraño Sin textura Pero bueno No importa Genial pelusa Y cancho Ok Hola pelusa Hola pelusa Y cancho ¿Cómo están? Ok Genial Y ahora voy a dejar aquí Algunas cosas Ok No No puedo dejar nada La voy a hacer detrás de cámaras Pero Bueno Más que nada Pues ya estoy en casa La verdad es que eso es bastante genial Me voy a tomar Una Una fotito aquí Pero bueno Ya al final Ok Sí ya al final Pero bueno La verdad es que es bastante genial Regresar a casa Ahora Voy a revisar todo Que esté en orden Mis cultivos Deberían de estar aquí Sí genial Y la hierba ya creció más Vaya Qué bien Ok Ya podría quitar esto Ahorita mismo Pero no tengo No no tengo arenisca Ya lo estaré haciendo después Pero vean Están mis cultivos Está todo Está todo genial ¿No? Es que no debe de pasar nada malo Porque No tiene nada que ver Con que yo esté Fuera de casa O algo así Todo debe de continuar normal Aunque creo que si me alejo Todo se queda tal cual O sea que Que no avanzó nada Nada de nada Porque Pues estuve muy lejos Vean como aquí No ha crecido el césped Porque estuve muy lejos Y creo que cuando te alejas más Todo se queda tal Tal cual Se quedó todo O sea que no No hay ningún avance Y esto la verdad es que es feo Pero bueno Ok Las vacas están bien Cerditos también Dejen ver si no tengo nada No no tengo nada Para multiplicarlos Pues bueno La verdad es que Eso es bastante genial Haber regresado a casa Y pues ya Ahora si voy a continuar avanzando En la construcción y todo Porque la verdad es que Me gusta mucho construir Últimamente pues estoy haciendo Unos que otros mundos En creativo allí Simplemente No sé Últimamente me gusta Me está empezando a gustar construir Y me pongo a construir allí Unos cuantos mundos Ok Hola a tu familiar de cancho Ven Ok Déjame carnita Ok Tengo muchos materiales también Que los voy a acomodar Detrás de cámaras Porque Pues Creo que va a ser tedioso Que lo haga todo aquí En las cámaras Porque son demasiado Pero si les puedo mostrar Todo lo que tengo Vean Todo este es mi inventario Como pueden ver Lo genial que encontré Fue estas bolas de slime Estas hojas Esta hierba Que puedo hacer tintes Para pintar el collar De algún lobo Que no tengo Pero ya lo tendré Ya lo tendré Puedo hacer tintes con esta Y me dijeron Que no se puede implantar Ok También me dijeron Que con polvo de hueso Se puede La verdad es que no tengo idea Voy a hacer las pruebas Ahorita mismo Y después voy a seguir construyendo Ahorita creo que ya Ahorita Creo que ya puedo Empezar a construir aquí Pero bueno Me dijeron que con polvo de hueso Puede crecer Entonces Pues no tengo idea La verdad No soy un pro En Minecraft P Ni tampoco soy tan malo O sea Lo básico No, no crece esto O sea que No se molesten Si hago cosas raras O algo así Pero es que no sé O sea Hay cosas que no sé Y no necesariamente Tengo que saber todo Ok Y aquí no crece Aquí Déjenme ver No, no crece Ok No crece Y también me dijeron Que con polvo de hueso Aquí Pero solo me ha Bueno Que yo sepa Solo crece De estas hojas rojas Y amarillas Vean Pero que felices están Que bien Son una buena compañía Ok Ahora si voy a dejar Esto por aquí Y me dijeron Que con polvo de hueso En la En el césped En lo de acá Ok Y la textura No Ah por cierto Hablando de textura No se las he podido pasar Pero no es porque no quiera Sino que Tengo problemas Con media file Que no me deja subir Ningún tipo de archivo Vean Hojas Amarillas Por aquí más Y más de esto Vean Solo amarillas Rojas Amarillas Amarillas Rojas Solo amarillas y rojas Son las que veo que crecen Entonces pues no sé A qué se deba eso Si es normal Pero bueno Como pueden ver Pues la azul Me dijeron que no se puede implantar Ahora no sé Me agradecería Les agradecería Que me comentaran Cómo las podría multiplicar Para tener más Y no sufrir Para que se me acaben O algo así Tener que estar yendo Al bioma de pantano Sin glitch Y sin cosas raras Solo con cosas legales Ok Sé que hay algún Algún que otro bug Para multiplicar cosas Y todo eso Pero la verdad es que eso No me gustaría ocuparlo No No tiene nada de malo Pero no sé Yo lo consideraría trampa También me dijeron que sacara Un lobo del creativo Pero para mí Es trampa Para mí O sea para mí Ya sé que algunos A lo mejor lo ocupan Y no es trampa para ellos Pero para mí es trampa Porque no es O sea no es normal No es permitido Y yo voy a dormir aquí Voy a dormir simplemente Para aprovechar El momento Y guardar aquí el checkpoint En caso que se haya perdido O algo así Cosas raras de Minecraft Y Pelusa está bastante bien Tengo pensados Cambiarles el color del nombre Ya que se puede Ya sé cómo cambiarles el nombre Como por ejemplo aquí Simplemente debo de venir aquí Escoger este teclado Y en esta parte Para escribir algo Con colores Pues debo de escoger Un símbolo extraño Que vendría siendo este Con la letra B Si no estoy mal Y ahora sí puedo poner Cancho Y me gustaría ponerles La letra de este color Así De este color Azul Porque no sé Me gusta cómo se ve Y la verdad es que se ve genial Ok Esto lo estaré haciendo Detrás de cámaras Los que no sepan Cómo ponerles el nombre A los mobs Pues prácticamente Se hace Desde Consiguiendo un huevo de spawn Ya sea con Block Launcher Con Too Money Items O con algún otro Como Incipio Master Agarran el huevo Se ponen aquí Lo ponen Como si fuera esto Y le cambian el nombre Así Le cambian el nombre Y ya está Le cambiaré el nombre esto Pero no No quiero gastar experiencia Ok Acá veo esto Y bueno Creo que eso ha sido todo por hoy La verdad es que fue bastante genial Encontrar la casa Fue tan rápido No creí que fuera tan rápido Encontrarla Estaba cerca de ella Vaya genial Como que estoy en una mega isla Porque he ido para muchos lados Y todo está alrededor de Ok Todo está alrededor de Ok Déjenme quiebrar este zombie Ok Todo está alrededor de agua O sea que O bueno Alrededor hay mucha agua Entonces pues eso La verdad es que es extraño Y pues recuerden No olviden votar No olviden votar En la descripción del video Hay un link que los va a llevar A una encuesta Donde van a votar Por qué textura Quieren que dejen la serie Y eso ya Será decisión de ustedes Para que ustedes Pues en cierta forma Participen en la serie La verdad es que Me gusta escucharlos Me gusta ver sus comentarios Y bueno Quizás No haya hecho mucho hoy Pero la verdad es que Ya lo estaré preparando después Bueno no preparando Sino estaré viendo A ver qué voy a hacer Porque ya regresé La verdad es que No tenía pensado Que iba a regresar a casa No tenía ni idea Que mi casa estaba Tan cerca De donde lo dejé Anteriormente Y la verdad es que Eso es bastante genial Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Ok Y bueno Espero también les guste Este pequeño cambio De la textura De Minecraft P Que hice Oh rayos Ok Este pequeño cambio De la textura De Minecraft P Que hice Ok Cierro eso Oh rayos Ok El pequeño cambio Que hice De que hice Transparentes Algunos botones Pero no estoy Ocupando controles Son los Split Touch Como pueden ver Allí siguen Se logran ver Muy poquitito Ahí está Se logran ver Un poquito Pero O sea Todo normal Porque no sé No me gusto usar controles Tampoco Aparte que no tengo Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Bye Y la cruz es más pequeñita Bye Al lado de cancho Y pelusa Y recuerden La textura No olviden votar No olviden votar En la descripción del video Lo dejaré como 24 horas más o menos Desde que estén viendo este video 24 horas después O 12 horas después Pues va a seguir la encuesta Entonces Yo veo la encuesta Y digo Ok Y el siguiente episodio Ya estará Con la textura Que ustedes hayan elegido Cualquiera de esas dos Solo hay dos Esta que estoy ocupando Ahorita mismo O la HD Que es la que se hizo Para el canal Que la editó Milton Rivas Y algunas cosas yo Así que Esa textura Será la que continúe Pero todo lo dejaré A su decisión de ustedes Para que participen Así que Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Bye Bye